Unidas con Podemos apuesta por crear bolsas de aparcamiento en el extra radio y compaginar el uso de la bicicleta con el autobús para mejorar la movilidad en el municipio si logra acceder al gobierno local tras las elecciones del próximo domingo. La confluencia de izquierdas ha presentado sus propuestas sobre movilidad incluidas en un plan que abarca a todas las delegaciones municipales de manera transversal. Tenemos que generar un urbanismo que dé servicio a la movilización, a la movilidad y a la peatonalidad. ¿Por qué? Porque necesitamos una ciudad que sea transitable, alejada de la contaminación y que por supuesto dé garantías de salud física y mental eliminando esa contaminación. Unidas con Podemos defiende también el modelo de ciudad de 15 minutos para poner en valor los barrios del municipio.